Esta mujer de la que voy a hablar es una mujer bella, ¿verdad? Pero también está con problemas igual que yo. De la garganta. De la garganta. Milagro, Flores, te cuento de que ha comentado nuevamente en sus redes sociales que está enferma y les explico detalladamente lo que tenía. Hola, esto está pasando. Pues, hola, gente bella, lo quiero poner al tanto de lo que está pasando, del porqué de mi ausencia en el trabajo. Los motivos son mi salud. Mi doctora, la doctora Nora García, especialista en fonoaudióloga. Ella es quien está llevando mi tratamiento ya que este año, meses atrás, me detectaron pólipos en las cuerdas vocales. Los pólipos son lesiones inflamatorias que se producen en las cuerdas vocales, que producen ronquera y voz susurrante, que yo creo que es lo que también vos tenés, Miguel. Debido a esto, me han recetado reposo bucal, o sea, no hablar. Por mi trabajo esto es imposible, ya puse al tanto a mis jefes y me han liberado de algunas asignaciones que requieren el esfuerzo vocal. Les juro, físicamente me siento muy bien, pero mi garganta está mal. Emocionalmente no me he sentido bien, siento una gran potencia al no poder hablar, pero sé que tengo que cuidarme, comentó Milagro Flor. Y bueno, ella, allá días ha tenido esto. Sí, le ha recaído varias veces. Con el pasar del tiempo, la situación ha empeorado. En los últimos días no lograba recuperar la voz, sino mejor o podría. Bueno, la gente dice que a estas muchachas les encanta andar en todos los programas, quieren estar en todo que quieren aquí y no descansan. ¿Les gusta o les toca también? Porque a veces te colocan en varios programas. Entonces no descansan la voz por estar ahí. No, nada, pues sí. Ella no quiere dejar de ir a algún show. Lo que sí sé es que ella es muy trabajadora. Eso es indiscutible. Sí, pero le da miedo como que si no aparezco en esta, no me van a volver a ver más. Ay, no, no, creo que dure de su capacidad. Solo dice todo el mundo el sábado, esto es reunión de chismosos y era el comentario. Ah, bueno, ella tiene muchos años creo en su trabajo y no creo que llegue a faltar o algo por eso, pero esperamos que se recupere realmente porque yo sé que es muy difícil enfermarte y estar sin trabajar. Sí, pero igual hay que darle un break.